El reggaetón entra o por las manos, o por el corazón, o por los pies. Sueño con ser el productor de eventos y el empresario de eventos insignia del reggaetón. Poco a poco empezamos a migrar a plataformas como YouTube. Pienso que ese fue el pilar del desarrollo del reggaetón a nivel mundial. ¿Quién te ha motilado o no, JT? Ustedes ya decían que la camiseta de Daddy Yankee, que la gorra de Daddy Yankee. Los reggaetoneros ya no son de acá. Los reggaetoneros ya no son reggaetoneros.